Buenos días, muchas gracias por su presencia, por estar a esta hora. Damos inicio a la mesa número 23 de estas Jornadas Filológicas de 2015. La mesa lleva por título Escritura Femenina en el Siglo XX. Reconocimiento a Aurora M. Ocampo. Bueno, la maestra no pudo asistir, sigue dedicada de salud y le es un poco difícil, problemático llegar hasta acá. Bueno, como está dedicada a ella, pues voy a decir solamente un pensamiento con respecto a ella. Esta mesa está dedicada a la maestra Aurora M. Ocampo. Queremos hacerle en este espacio destinado a la literatura femenina un reconocimiento a su trabajo, a su labor permanente en la universidad por más de 50 años. Parte de ese tiempo hemos convivido con ella. Conocimos de su tesón para el trabajo, para sacar adelante la magna obra del proyecto Diccionario de Escritores Mexicanos Siglo XX. Inculcó en nosotras la responsabilidad y el compromiso al involucrarnos en esta vasta obra. Por lo mismo, ha sido un ejemplo de profesionalismo, pues lo que empezó siendo un pequeño grupo de trabajo se convirtió en un equipo consolidado gracias a su empeño y el haber sabido conciliar la personalidad y las diversas inquietudes de cada uno de sus miembros para avanzar y llevar a su término la empresa contraída durante 25 años. Sea entonces este momento y el lugar donde podamos agradecerle y expresarle nuestro reconocimiento por habernos invitado a hacer posible la realización de esta obra monumental que indiscutiblemente se ha convertido en un referente cultural indispensable para las letras mexicanas. Gracias, maestra Ocampo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la primera participación de Angélica Reola que lleva por título Narradoras entre el periodismo y la literatura. Bien, buenos días a todos, gracias por su asistencia. Sin mayor preámbulo, doy inicio a la lectura. Se titula Narradoras mexicanas entre el periodismo y la literatura. En el siglo XIX es en cierta forma frecuente la obra de escritores que mediante sus crónicas costumbristas iban diriguiendo la frontera entre el periodismo y la literatura. Pero no es sino hasta el siglo XX que las escritoras participan de manera relevante. Son muchas. María Luisa de la China Mendoza, Margarita Michelena, Alaí de Fope, avecina de México a paso de desaparición, Rosario Sanzores, Margarita García Flores, gran entrevistadora, por mencionar solo algunos. En este trabajo nos centraremos en tres destacadas narradoras que escribieron desde su condición de ser mujer, con referencias principalmente femeninos, y en quienes su quehacer escritural fluye notoriamente la literatura y el periodismo. Fluye notoriamente la literatura y el periodismo. Me refiero a la labor como cronista de Cube Bonifant a principios del siglo pasado, a la obra propiamente periodística de Rosario Castellanos y al periodismo literario de Elena Poniatowska. Sus obras ofrecen formas en las que se diluye la frontera periodístico-literaria. Ninguna desdeñó al periodismo, más bien lo desarrollaban a la par, ya sea que trasladaran su literatura al ejercicio efímero del periodismo, o adoptaran formas y herramientas provenientes de éste para ofrecer textos híbridos de calidad literaria. Me ocupo en primer lugar de Cube Bonifant por la ruptura que significó la aparición de sus atrevidas crónicas, de los artículos periodísticos de Rosario Castellanos aparecidos en el diario Excelsior y Elena Poniatowska por su manifiesto interés en la problemática femenina que les tocó vivir, estas dos últimas, Castellanos y Elena Poniatowska, que les tocó vivir y por la versatilidad que desempeñaron en el ejercicio de géneros literarios, novela, poesía, cuento, cartas, estudios críticos y ensayos. En el caso de Castellanos y periodísticos, biografía, crónica, entrevista, reportaje, en el caso de Poniatowska. Esto en un continuo ir y venir escritural de uno a otro ámbito. Traemos a colación las crónicas de Cube Bonifant por su agudeza crítica y un estilo no permitido para las mujeres de principios del siglo pasado. Empezó a escribir a los 17 años en el Universal Ilustrado, y llegó a convertirse en la periodista más prolífica del México postrevolucionario. Encarnó un nuevo modelo de escritura. Con humor, Mordaz criticaba los esquemas de la beligerante cultura moderna mediante sus famosas columnas. La nota social, coincidencias femeninas e indiscreciones femeninas. Con sus crónicas, algunas de sus relatos, rompió el esquema de los temas a los que se confinaba a las mujeres de esa época. Es decir, Consejos para las Amas de Casa y, si acaso, la crónica social. Cube realizaba severos análisis de los films de esa época, bajo el pseudónimo apropiado de Luz Salva y Entre las sombras que habla. Pero también trataba de una corrida de toros que la divertían más que una reunión de sociedad. Dice en una de sus crónicas, no sé si sabrán ustedes que en México hay escritoras y quiénes son ellas. Es una reunión de damas solas. Yo estoy aquí porque supongo no se van a convertir en sufragismo o a formular un dictamen condenado a los toros. Confío también que no me van a expulsar por audaz, como propuso una de ellas en no sé qué ocasión. Me alboroto los cabellos para pasar el tiempo y saco mis cigarros. Inicio entonces una oída silenciosa y felina. Me marcho decididamente pensando que la mujer es un animal de cabellos largos y de pensamientos cortos, pero además con la complacencia egoísta y risueña de mis cabellos recortados y de mi poca femineidad. Bonifaz no dejaba títeres con cabeza, en especial todo lo que significaba segregación hacia las mujeres. Aquí la actitud de un periodista, hombre. Estaba tan impaciente como un hombre inteligente a quien se le estuvieran acabando el talento. Miraba con furia la máquina de escribir y le decía, imbécil, eres como las mujeres, no sabes pensar por ti misma. Bonifaz publicó además varias columnas sobre radio y una columna de entrevistas a jóvenes mujeres de la sociedad capitalina. Fue ganando terreno poco a poco. En 1937, la revista Hoy le hace un homenaje en las mujeres y el periodismo. Bien, corresponde ahora hablar de Rosario Castellanos, en quien a través de su poesía y novelas se reconoce una escritura vivencial y femenina, postura que extiende sus artículos, en sus artículos aparecidos en exceso y reunidos en el texto titulado El uso de la palabra. José Emilio Pacheco, en el prólogo de este libro, ubica a dos personas distintas. La de los poemas más trágicos y dolorosos de la literatura mexicana y otra, la de su presencia mágica que traía la felicidad. En estos textos añade, hay algo de lo que fue el insaciable encanto de su conversación. Ahí la cita de José Emilio Pacheco. Invitada por Julio Scherer a escribir editoriales y venciendo el temor al de qué escribir, publicó de manera ininterrumpida durante diez años, de 1964 a 1974, lo que consideró un monólogo. Señala, usted se puede imaginar con lo dada que soy a considerar un hecho que no es más que su ilusión, que yo me sentí instalada en el mero cogollo del periodismo. Sus temas son el rol social de la mujer, la maternidad, las costumbres mexicanas que tienen sometida a la mujer. Nos dice con una clara ironía, señora, usted ha descuidado a su persona, usted ante la alternativa de ser esposa o madre, pero no, no puede perder el gobierno de sus emociones, al contrario, exagere su dulzura y comprensión. Preocúpese por mejorar su aspecto, ingeniese para que los niños parezcan no existir en las breves estancias de su esposo en el hogar, porque usted, señora, provoca en su marido un profundo sentimiento de culpa. Escribió también sobre mujeres icónicas frente a la estatus quo, como Sor Juana, Alfonsina Storni, María Luisa Ocampo, al tiempo que pugnaba por la liberación de la mujer. Consecuente, consagré apunta, nadie se salva solo, y el día en que queremos encontrar una mujer respetable, será porque no existan los factores que impiden su surgimiento, el tirano y el pueblo, el oprimido. Hablarle ahora de Elena Poniatowska. Se inició en 1953 como reportera en el diario Excelcio. Más tarde, novedades, conforme al rol social de la mujer periodista, cubre la fuente de sociales. Aquí fue ganando terreno como entrevistadora, en primera plana, y en el suplemento cultural, México en la cultura. Sobre este medio hostil, aún más para las mujeres, Poniatowska refiere, esta llegó a tener las mejores entrevistas o reportajes, porque es la amante del director. La mujer era la amante de, la esposa de, nunca ella misma. Su numerosa obra refleja un continuo ir y venir en los ámbitos del periodismo y la literatura. Hay una evidente hibridación de los géneros periodísticos entre sí. Es la crónica, el reportaje y la entrevista en sus libros, de facto testimoniales, como La noche es la telorco, una crónica reportaje construida con la asistencia, en las entrevistas a jóvenes que vivieron la masacre de Tlatelolco, a sus padres y a los líderes recluidos en Lecumberri, donde dialogaba con José Revueltas y Luis González de Alba, entre otros. En este mismo sentido, mediante los testimonios que obtuvo recorriendo la Ciudad de México tras el terremoto de 1985, construye una larga y sentida crónica. Elena Poniatowska se considera periodista, no escritora. Dice, siempre me he considerado periodista, nunca tuve vocación de escritora, simplemente, Lilus Kikus fue algo que yo empecé a hacer con un trabajo. Los personajes de Lilus Kikus y la Mariana de la Flor de Lis son una combinación de varias niñas, ninguna me reflejaba totalmente. Un personaje se construye con uno mismo, pero también con otros caracteres. Siempre entra el elemento ficción. En estos relatos, casi cuentos, narra sus vivencias de niña. Hay testimonios y hay también literatura. Ahora, aquí entrevistada, dice, hay quienes piensan que es más prestigioso ser escritor que periodista. A lo mejor tienen razón, pero aún así me sigo considerando periodista. Acerca de su cuento, de noche vienes, llevado al cine por Jaime Humberto Hermosillo, considera, me divertí haciéndolo y pensaba, qué bueno que ahora sea el turno de las mujeres. Ahora bien, toda la obra de Elena Poniatowska está, como decíamos, entre el periodismo y la literatura a la limón. Pero también su preocupación por la condición femenina y el dar voz a los sectores desprotegidos la califica. Sus personajes a Maya, una mujer contradictoria que se preocupa por los problemas sociales de los pobres y por otro lado es racista y vive como los ricos, contrasta con Jesús Apalancares de Hasta no verte Jesús mío, una mujer oaxaqueña que luchó en la Revolución Mexicana y que después se ganó la vida en múltiples oficios en la Ciudad de México, obrera, sirvienta, viviendo siempre en situaciones de pobreza. En realidad, sus numerosos libros contienen varios momentos de intertextualidad, además del periodismo, con otras manifestaciones artísticas. La fotografía de Mariana Jampolsky y Graciela Iturbide, los dibujos de Alberto Beltrán, en todo empezó el domingo, y los de Leonora Carrington en Lilus Kikus. El interés por las mujeres en Helena Poniatowska se pone de manifiesto en las Siete Cabritas y todo México, con entrevista a mujeres sobresalientes en la cultura mexicana, mujeres destacadas que han marcado también un icto en la cultura mexicana y que también han construido la historia de la cultura mexicana. Frida Kahlo, María Félix, Pitamor, etc. Para terminar, quiero enfatizar que los tres ejemplos aquí estudiados, las tres autoras, se distinguen por una constante lucha por abrirse paso, tanto en el periodismo como en la literatura, así como en la preocupación constante por la condición femenina y la de los grupos marginados. Salvador Novo dijo en una ocasión que no debía confundirse a la sagrada maternidad que representa la literatura con la prostitución del periodismo. Sin embargo, él mismo escribió ensayos y crónicas en publicaciones periódicas durante cinco o seis años, reunidos ahora en la Navidad en México a partir de cada presidente. Desde Ávila Camacho hasta Luis Echeverría. Hasta ahí. Gracias. Bueno, pues vamos con la siguiente participación. La siguiente participación corresponde a Rocío González Serrano y la intitula El universo poético de Coral Bracho. Una aproximación. Buenos días, gracias por su presencia. Hice una pequeña modificación en el título. El universo poético de Coral Bracho, la poética de los sentidos. Si me permiten, voy a leer una pequeña, una breve epígrafe. Toda lectura es posible. Posible. Mi Eke Bal. Para esta exposición, parto del referente directo de Coral Bracho, la idea del mundo de las apariencias de Platón, que a su vez la retoma José Gorostiza en su poema Muerte sin fin. En esta comunicación, me propongo analizar uno de los ejes temáticos de la obra de la autora. Mediante la observación de los objetos que conforman su universo poético, nos ofrece su visión del mundo. Desde sus primeras publicaciones, Peces de piel fugaz, hasta su último libro, Si oye el emperador, la escritora apela a los sentidos. Ella instiga a percibir profundamente con los ojos, a tocar, a probar, a oler y a oír, para acceder a una apreciación de la realidad, misma que no esté ensombrecida de lo material. Los textos del autor invitan a la captación de un todo con los sentidos. A través de estos, pretende Bracho ofrecernos una realidad más pura. De este modo, conjuga el acto creativo y la observación de un todo. Muestra un afán por escudriñar la naturaleza de todo ente, objetos, animales y personas. Intentando una sincronía en sus escritos poéticos, entre el fondo y la forma. Lo que le interesa es exhibir una realidad sin que esté revestida de artificios. Algunos críticos han mencionado de la obra de Coral como un universo poético que resulta complejo, cerrado, hermético, de gran complejidad sintáctica y constituida por diversos códigos difíciles de descifrar. Al respecto, Julio Ortega, en su antología de la poesía hispanoamericana actual, apunta. Abro cita. Es una poesía reflexiva. Se produce en primer término como un ensayo de escritura analítica y fragmentaria. Fin de cita. Por su parte, José María Espinaza expresa. Abro cita. En la poesía de Bracho no existe un discurso o un discurso del antidiscurso. No se evidencia retórica alguna. Cierro cita. Coral nos presenta no un mundo materializado, con ornamentos, sino uno que sea visto desde sus orígenes y su natural esencia. Mediante su lírica, urde en la naturaleza de los objetos para acercarnos a la percepción natural de todo. Como en el siguiente fragmento lo podemos constatar. El pedernal y sus pulimentos, el mármol lúbrico, sus crecientes redondeadas, aquí se inflaman, aquí se abundan en descampada complicidad, aquí pronuncian lo que recobran en volumen, en su adensada resonancia, le entornan. Son las planincias lo extrañable voluptuoso, es su puntal, son los oleajes compactantes sobre la luz que los sostiene, ante el olor reminiscente, en su flama suave, es la ebredad sedosa de su lamen encendido, como un tamiz a la guanábana entrabierta, como un vitral a la blancura deleitable y sutil. Su complacencia cariciosa en verter, en ofrecerse, el peso tibio del durazno, su suavidad. Se va mirando, se va hundiendo en lo sinuoso, en el laud nocturno, en el boscaje florecente, es el zafiro oculto. Esta penetración de entidades vivas e inanimadas se gesta con una profunda contemplación de lo que observa mediante imágenes sensoriales que precisan matices de dicha percepción, pudiendo establecerse la pregunta, ¿desde qué ángulos son observados estos objetos o seres? Los examina en su estructura, composición, simetría, perspectiva, textura, formas, colores, contornos, desde los planos en que están situados para así poetizar y lograr captar la esencia de los seres u objetos contemplados. La autora construye un universo poético que se abre como un abanico de posibilidades, en donde se integran mundos tan disímiles como lo mineral y lo vegetal, lo animal y lo cósmico, lo humano y lo mítico, lo biológico y lo físico. Se evidencia en sus escritos una deliberada intención de percibir a través de los sentidos plenamente, como mencioné líneas arriba. Sus textos nos remiten por diversos horizontes, atrapándonos en una primera observación, podríamos decir, hasta llegar a la más genuina visión abarcadora de un todo. No es una visión impresionista, sin una percepción total de las cosas. Esta es la propuesta estética de Bracho, una exploración sensorial para acceder al conocimiento. Oscar Wong aduce que la lírica abrocita, la lírica de la autora representa una alegoría de la contemplación. En sus poemas se revela una fiesta de los sentidos, un deslumbramiento mediante atmósferas y sensaciones con un imaginario movimiento de la cámara cinematográfica irrumpiendo en un paisaje virgen en el instante que accedemos al conocimiento de las cosas. Tiene como efecto un deslumbramiento. Fin de cita. La autora tiene la influencia de Muerte Sin Fin de José Gorostiza. Ambos autores deducen que mediante esta exploración cesorial se puede acceder al conocimiento. Roberto Cuarroz sintetiza notablemente lo que Coral nos ofrece en sus versos cuando expone. Cito. La poesía abre la escala de lo real y nos impide seguir viviendo escuálidamente en el segmento convencional y espamódico de los automatismos cotidianos. Es una ruptura para siempre que nos sitúa en el infinito real, en el infinito que empieza en cada cosa y deja de ser así un anacrónico decorado. Esto pone en su lugar al ser humano y desplaza lo secundario, desde la política o el deporte hasta los carriles mercantilistas de la reputación o el éxito. La poesía abre la escala de lo real y cambia la vida, el lenguaje, la visión o experiencia del mundo, la capacidad de realidad de cada uno, la posibilidad de creación. La poesía crea realidad, crea presencia. Es una explosión de ser a través de un uso diferente de las palabras. Nada está terminado. La realidad se crea. La poesía consiste en eso, crear más realidad, agregar realidad a la realidad, combinando de nuevo el mundo y el lenguaje, llevando al ser humano a su punto extremo, gestando la presencia que es el poema para quebrar así nuestra sociedad y trascender el juego tenebroso de las preguntas y respuestas. La poesía por todo esto es el mayor realismo posible. Fin de cita. Efectivamente, los poemas de Bracho nos sitúan en una realidad no contaminada de los estragos de los superfluos, de la cotidianidad, de lo febril de la existencia para conducirnos a una realidad certera, más auténtica. Desde la perspectiva del lenguaje, la autora señala que como individuos estamos acostumbrados a una escritura automatizada con un lenguaje coloquial. Quizás esto se deba a los medios de comunicación o incluso a la nueva tecnología, internet, páginas web, libros electrónicos y otros soportes, a lo que la escritora privilegia la esencia del lenguaje, de la palabra por la palabra misma. Crea y recrea sus textos buscando la pureza del lenguaje, de ahí que sus escritos sean elaborados y reflexionados con rigor crítico. En sus poemas encontramos términos inusuales, neologismos, atmósferas oscuras y luminosas, uso constante de la acentuación y adjetivación, con lo que muestra un continente múltiple de términos, donde el empleo de la sintaxis resulta lúdica. Así convierte sus creaciones en diversas posibilidades de interpretación y reinterpretación por esa tentativa de experimentar. Al respecto, Maurice Blanchot apunta, a Brossita, la pintura y la poesía no son de alguna manera actividades determinadas, hay que crear la necesidad, el fin, los medios y aún los obstáculos. Alude a otra forma de experiencia. La poesía no es dada al poeta como una verdad y una certeza a la que podría aproximarse. No sabe si es poeta, pero tampoco sabe qué es la poesía, ni siquiera si es. Ella depende de él, de su búsqueda y sin embargo, esa dependencia no le hace dominar lo que busca, sino que lo vuelve inseguro de sí y casi inexistente. Cada obra, cada momento de la obra vuelve a cuestionarlo todo y nada sostiene a quien no sostiene otro sostén que la obra. Hasta aquí la cita. Así, Bracho está en una constante búsqueda. Su lenguaje rico en significados va depurando lo material hacia lo esencial hasta ofrecernos una poesía pura. No es casualidad que su libro Huella de Luz incita al lector a un camino donde se va transfigurando la realidad mediante diversos recursos formales, exploraciones verbales, búsquedas mediante poemas breves o poemas de largo aliento, empleo de lantices para encontrar la palabra exacta e instalarnos en una realidad más pura. Los mismos evidencia su poemario Peces de piel fugaz, el entorno que se transforma constantemente y que nos conduce al conocimiento mediante un deslumbramiento pues vivimos en un mundo lleno de penumbras cuando expresa la autora, umbral de nostalgias resblandecidas. Bracho asegura sus críticos tiene el compromiso de asumir la herencia literaria de la gran tradición del poema largo. Herencia iniciada con Sor Juana Inés de la Cruz con Primero Sueño, Jorge Cuesta y su canto a un dios mineral, el idilo salvaje de José Manuel Otón y Vicente Huidobro con Altasor. En tanto que en Peces de piel fugaz y ese espacio, ese jardín lo revela. Este intento de seguir una tradición obedece a sus propios intereses estéticos, a un poder de autocrítica que siempre revela sus composiciones poéticas y que resulta inagotable y a un deseo por reflexionar sobre sus propias búsquedas. En síntesis, la autora conduce al lector hacia un largo periplo en el que se insertan en atmósferas que crea ella y éstas lo dirigen hacia un camino de claroscuros para acceder a otro de luminosidad y conocimiento mediante la poesía. En esta propuesta de Bracho persigue también como parte de sus intereses estéticos despojarse de esa desacralización del lenguaje que experimentamos como individuos debido a este tiempo moderno en el que estamos instalados. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora continúa Patricia Ortiz con su participación que es literatura escrita por mujeres y se ocupa de Sara Cerchowicz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin duda para la maestra Ocampo quien me hacía muy feliz cuando me daba las escritoras que yo quería estudiar y redactar su ficha. Maestro Ocampo, muchas gracias. de estas escritoras con las que he participado y colaborado durante ya bastantes años hay varias de los años ochenta que son con las que más he trabajado y tenido la oportunidad de reseñarlas, de elaborar fichas de autor como dije antes y de leerlas que es mi mayor gozo. Entre estas que se iniciaron a partir de los ochenta está Margot Glantz, María Luisa Puga, Ángeles Mastreta, Silvia Molina, Tita Valencia, Aline Peterson y Barbara Jacobs. En estos años empecé a publicar narrativa Carmen Boullosa, que se inició como poeta, autora de muchísimos títulos y que invaden varias temáticas. Posteriormente, ya trabajé con actor, con actoras, con escritoras más actuales que empezaron a escribir a finales de los años noventa y principios del dos mil, como Cristina Rivera Garza y en este caso, que me interesa, Sara Sefcovich. Por supuesto, nunca voy a olvidar el descubrimiento que hice de Antonieta Rivas Mercado, que estaba señalada meramente como una mecenas, pero de la que sin embargo hay mucho material testimonial y interesante de la época de los años treinta, sobre todo por los grupos con los que ella se identificó y que dieron un panorama diverso culturalmente al que se estaba viviendo en el México post-revolucionario. Pero bueno, empiezo con mi escrito al que he titulado de la literatura escrita por mujeres mexicanas en el siglo veinte, un caso Sara Sefcovich y su novela Vivir la vida. Socióloga e historiadora, ensayista y narradora, nuestra autora de ascendencia ruso-judía, nacida en 1946, está considerada una escritora de las de mayor prestigio en la ensayística por sus estudios de género. de las ideas, perdón, por sus estudios de género. Se ha dado a la tarea de realizar estudios sobre la historia de las ideas y novelas en el México del siglo veinte, de un estudio sociológico acerca de la obra literaria de Luis Espota, de antologar a las escritoras más singulares de América en habla hispana y de un vasto análisis de la figura de la consorte con suerte en su libro La suerte de la consorte en el que visualiza a las esposas de los que detentan el poder como presidentes de la república en México y publicado por primera vez en 99 y que en sus varias versiones ha llegado a la conocida por otros medios que no son la literatura como la gaviota autora de 16 libros el título más reciente de ellos que ha estado causando polémica por sus propuestas lleva como título Atrévete que está considerado como una propuesta hereje contra la violencia en México más bien es su subtítulo por otra parte Sara Sechovic es también reconocida como una de las escritoras de mayor recepción a partir de la aparición de sus novelas que han sido reeditadas y editadas además de circular en otras lenguas no ha de extrañar por lo anteriormente mencionado que en su novelística iniciada en 1990 con el título Demasiado Amor con la que obtuvo el premio Agustín Yañez para primera novela haya continuado su interés como estudiosa de la sociedad y en este caso por la figura de la mujer como sujeto ficcional en la que sus protagonistas deambulan por ámbitos citadinos principalmente de las diversas clases medias cuya transformación por la gran urbanización y diferencias de índole económica ya de los años 70 ya desde los años 70 exponía el también sociólogo Gabriel Cariaga en sus estudios acerca de esta clase social en sus libros Biografía de un joven de la clase media y mitos y fantasías de la clase media de antemano quiero poner énfasis en la acción de deambular ya que a la autora le interesa que los personajes de sus novelas inicialmente pasivas por la descendencia de familias conservadoras salgan de sus casas caminen deambulen viajen conozcan emigren y transgredan esto es que vivan la vida los personajes femeninos de estas novelas van desde las abecillas recién salidas del nido patriarcal pasando por la soñadora ama de casa que quiere evadir su realidad pero con la que logra viajar a otros espacios y vivir con la ayuda de su imaginación como lo hace en su novela la señora de los sueños por las mujeres abatidas por su realidad social y económica incluso más que por el sobrepeso corporal por el demasiado peso que implica a sus personajes vivir en una urbe infestada de violencia y desesperanza perdón por lo que en su novela Demasiado Amor dos hermanas desean emigrar de este país de mentiras otro de sus títulos en el que historia en la que una de ellas se irá de avanzada a Europa para convenir el establecimiento de un negocio y la otra que se queda en México andará de cafetería en cafetería a conseguir dinero de la única manera que puede novela que reivindica por otra parte la audacia y fortaleza de estos personajes mujeriles además de tener la experiencia como lector de una inenarrable riqueza del país con la que la autora dibuja la belleza policromada de un gran mural a través nuevamente del viaje de una pareja del viaje de una mujer con su pareja sentimental por último la puesta en escena de una mujer de provincia que va andando a través de su vida incierta en vivir la vida libro que ya mencioné libro del que ya mencioné y quiero resaltar algunos aspectos perdón todas ellas es decir sus personajes femeninos se enfrentarán solitarias a la vida que tienen en frente de la banqueta Sara sepchóvich con su lupa de estudiosa de la sociedad contemporánea va atrás de ellas para seguirles el paso ante las diversas situaciones que enfrentan ya que la autora proponen sus novelas un cambio una dinámica de vida una multiplicidad de deseos que sean ambiciosas cambios en la manera en la manera de pensar sentir y sexualizar esto es seguir las vivencias de sus personajes hice dos pequeños apartados para para no hablar de todo el libro que sería imposible pero si quiero leer un epígrafe que la misma autora hace y que da cuenta de la temática a seguir este epígrafe es de una socióloga marroquí también escritora de novelas sobre mujeres y se llama Fátima Mernisi y dice la vida es un juego considerala de este modo y podrás reírte de todo el asunto bien yo misma me hice mujer me interesa compartir con ustedes como ya lo mencioné algunas consideraciones de las tres novelas mencionadas su novela vivir la vida publicada en el año 2000 lo cual a mí se me hace significativo que para y que también fue toda una revelación cuando la leí por primera vez pues permítanme la experiencia personal no dejaba yo de reír hasta llegar incluso a la carcajada por las situaciones que se presentan ¿no? pero ya a través de considerar el humor y la comicidad como unos recursos que para mí son elementos que la autora pone a disposición de los personajes para que estos transgredan los ámbitos en los que se encuentran entonces decía yo que el humor y la exageración en el discurso fueron los primeros recursos que llamaron mi atención con los que me parece que se logra como lo mencioné una transgresión de los personajes sobre todo de su protagonista que es una mujer y aquí pues debo de mencionar de antemano que las mujeres son personajes más conformados y los personajes masculinos son planos o simples pretextos o compañías de las mujeres o sea de ellos no me ocupo esta novela me interesó además particularmente por la apariencia en varios sentidos la de la placidez la de la mujer sumisa la de la mujer sin aspiraciones la que se casa porque así debe de ser en fin de la mujer que lo es hasta que nos adentramos en la historia de su protagonista Laura de la que vamos conociendo su proceso de madurez e insisto su enfrentamiento solitario ante ninguna otra opción yo misma me hice mujer exclama Laura la protagonista de esta novela cuando se despoja con rabia del vestido de novia a tijeretazos pues su marido no la había tocado en siete días escena tragicómica pues también espantará al patriarcado y el mundanal de supersticiones que la apretujaron como su mentado vestido nupcial y es a partir de ese momento cuando ella se alejará abandonando su ámbito anterior y no rechazará las experiencias de vida que se le van presentando de una manera vertiginosa en la que por otra parte no se percibe o más bien por ello no se percibe el transcurrir del tiempo todo así hasta llegar a un segundo matrimonio Laura y sus aventuras no deja de asaltarme la tentación de considerar otro aspecto estructural de esta novela que sería la aventura pues como mencionaba líneas arriba Laura se ve envuelta en una serie de situaciones que la harán subir a otro estatus social cuando se casa nuevamente y donde conocerá los aspectos del poder político en México al padecer un casamiento con un politiquillo de segunda pero que le dará una vida cómoda una vida diferente pero con la que ella tampoco estará a gusto y es un mundo que abandona nuevamente dejando a sus tres hijos a partir de aquí sucede una serie vertiginosa que la autora relata con una rapidez enumerativa y Laura se encuentra en varias situaciones y oficios como lo es el ser camarera de un hotel la integrante de una caravana zapatista la pocesa de una adicción a la religión una escritora incluso víctima también de un mal diagnóstico de cáncer por lo que le extirpan los dos senos por si acaso y otras más que parecerían un cúmulo arrollador de acontecimientos que son situaciones límite risibles algunas trágicas otras pero que van definiendo el perfil de este personaje casi termino para mí confieso que en estas segundas terceras lecturas el personaje pues se va encontrando muy poco a poco porque la autora llega incluso a narrarnos el momento de su muerte pero no yo no la vería como una mujer que encuentra la felicidad sino la vería como un caso que la socióloga narradora toma y lo extrae para ver las varias posibilidades con las que puede manejarla en una historia narrativa insisto aunque es un personaje muy vital no logra para mi gusto la audacia y la fortaleza de los personajes de sus dos anteriores novelas pero es una novela que se las recomiendo ampliamente muchas gracias muy bien pues para terminar para terminar esa mesa 23 tenemos la participación de Aurora Sánchez Rebolledo con su escrito mujer y exilio una mirada a través de tres poetas bueno buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia como todos sabemos la guerra civil española termina el 13 de junio de 1939 después de una sangrienta y dolorosa derrota por parte de los republicanos que habían defendido su régimen elegido democráticamente y que había sido arrebatado en forma violenta por el fascismo en una de las luchas más cruentas del siglo XX a partir de esta fecha se produjo una diáspora de miles de ciudadanos republicanos que tuvieron que abandonar forzosamente su país y refugiarse primero en Francia y después continuar su destierro por otros países especialmente de América entre ellos venían destacados intelectuales artistas y profesionales que habían defendido la república y que en el nuevo régimen instaurado por el dictador Francisco Franco sólo podían esperar cárcel persecución y en el peor de los casos muerte para ellos y sus familias por esta razón se establecieron a lo largo de todo el continente desde Estados Unidos hasta Argentina en la mayoría de los casos según las oportunidades y las circunstancias continuaron ejerciendo la misma profesión que habían desempeñado en España por lo que contribuyeron de una manera valiosa al desarrollo cultural científico y técnico de los países que les dieron acogida dejando una huella imborrable en todos los campos del conocimiento el exilio siempre estará vinculado con una circunstancia política en la que va implícita la persecución por el hecho único de tener ideas contrarias a los que están en el poder y en esta condición de perseguidos tienen que salir de su país para salvar su vida es decir tienen que huir de esa realidad para tratar de insertarse y construirse en otra la reconstrucción de una nueva realidad no sólo tiene que ver con el ámbito físico geográfico cultural producto de una nueva transhumancia sino también con un estado anímico de intimidad de recuerdos y de reflexión el concepto de exilio se convierte en una especie de metáfora de una nueva mirada hacia el mundo y de una observación intelectual y moral de la realidad que traspasa la dimensión política de su causa objetiva el hecho de tener que construir la pertenencia a una cultura a una historia a un paisaje va configurando de forma paralela e inevitable una experiencia de soledad de desarraigo de añoranza la cual se verá plasmada en diversos ámbitos de su mundo existencial pero con más claridad y firmeza se expresará a través de la poesía España fue desde el primer momento del exilio la patria invocada en el destierro de los poetas a la que daban aliento con sus versos y representaban la voz escindida de una nación rota en los primeros instantes del destierro estas voces eran el eco del miedo del encono del terror palabras con un tono fuerte que reflejaban la cólera por una patria perdida por la ilusión de volver y lo peor de todo por una triste conciencia de que el destierro sería definitivo los poetas que venían de la guerra civil expresaban una gama de sentimientos que transitaban desde la rebelión y el coraje hasta la sensación de desamparo y orfandad por la patria perdida muchos de ellos ya tenían renombre como León Felipe Emilio Prados Luis Cernuda Manuel Altolaguirre Pedro Garfias Juan Rejano entre otros pero a medida que el tiempo del destierro se fue extendiendo su poesía también se fue transformando en un doble canto por un lado el dolor y nostalgia por la tierra perdida y por el otro el descubrimiento de un nuevo paisaje vinculado a la propia circunstancia vital y a sus adversidades en este sentido estas generaciones de poetas exiliados ampliaron el cuadro de vastedad literaria que se configuraba en el país con los mayores que ya tenían una trayectoria reconocida hubo una gran aportación a las letras mexicanas y con la siguiente generación que continuaría su formación en la patria de acogida se lograba la consolidación de la fusión entre las dos culturas el México moderno y la España republicana en esta oleada de poetas republicanos exiliados en México venía la expresión de una España dividida una de las dos Españas adelarte el corazón escribía Antonio Machado traían consigo el dolor de separarse de sus raíces el desgarramiento de dejar su tierra seguramente sin retorno y el terrible periplo de enfrentarse a una nueva realidad a cambio de ello recuperaron su libertad literaria y lograron desarrollar su identidad creativa en un escenario cultural propicio en el que no sólo pudieron expresar su voz poética sino que también lograron construir un puente con la cultura mexicana así pues los poetas españoles republicanos encontraron en el exilio un espacio de expresión lírica que fue evolucionando en sus diversas temáticas y tonos poéticos ahora bien en este contexto del florecimiento de una nueva voz exiliada cabe preguntarnos y las mujeres poetas del exilio que lugar ocupan en donde está la voz femenina en la poesía del exilio es obvio que conocemos más y mejor la producción de los poetas pues más allá de la tragedia del éxodo tuvieron mayor visibilidad debido a sus vínculos con los ámbitos culturales mexicanos y las instituciones editoriales que hacían posible la publicación de sus obras en el caso de las mujeres una gran mayoría permanecieron olvidadas ya que protagonizaron otros roles en la reconstrucción de nuevas realidades aunque hay que decirlo muchas de ellas han sido rescatadas y estudiadas en forma aislada durante la segunda república española más tarde en la guerra civil y finalmente en el exilio gran parte de las mujeres republicanas militaron en opciones políticas radicales junto a los hombres mujeres combatientes que se convirtieron en el símbolo del levantamiento del pueblo contra el fascismo y de la lucha por la libertad con lo cual las transformaba en la vanguardia que rompía con la tradicional subordinación femenina y que reclamaba el derecho a la igualdad de condición sin embargo la gran mayoría de las mujeres que llegaron durante el exilio no habían militado políticamente ni se habían enrolado en las milicias ni habían participado directamente en el combate bélico simplemente se exiliaron siguiendo a sus familiares maridos padres hermanos y motivadas por su apoyo a los convertientes de la guerra y por la defensa de sus principios republicanos las mujeres en el exilio tal vez sin proponérselo llevaron a cabo el papel de mediación entre un pasado doliente y el país de refugio en cierto modo venían de una sociedad patriarcal en la que debían quedar recluidas en la esfera privada del hogar y aunque muchas de ellas trabajaron en los sectores industriales textil y de servicios siempre estuvieron confinadas a una división sexual y clasista del trabajo en este colectivo femenino también vinieron muchas mujeres emigradas que se expresaron mediante la palabra escrita dejando huella a través de sus versos del dolor que implica el abandono voluntario y forzoso del país de origen su voz poética una vez traspasada la frontera se convierte en la búsqueda de una identidad truncada y a la vez reconstruida a través del equipaje cultural y vivencial que tiene que depositarse en el ámbito de otra cultura que refleja la forma de vida y la visión del mundo de una sociedad diferente ahora quisiera centrarme en tres poetas exiliadas que nos expresan en distintas etapas del destierro a través de sus versos estas experiencias de desarraigo y desplazamiento que surgen de la guerra y del exilio ellas son Concha Méndez Ernestina de Champurcín y Nuria Párez Concha Méndez nacida en Madrid en 1898 perteneciente a la generación del 27 podríamos considerarla representante de lo que conocemos como primer exilio mujer de ideas republicanas y de espíritu libre es una viajera incansable que desde muy joven cultiva la poesía desviándose del papel tradicional de la mujer de su época se dedica a viajar a la literatura y a la traducción y se casa con el también poeta e impresor malagueño Manuel Alto Laguirre ambos se dedican a difundir la obra poética del grupo de la generación del 27 editando revistas como Poesía Héroe Caballo Verde para la Poesía entre otras además de editar diversas colecciones poéticas después de la guerra civil española se exilian en París La Habana y finalmente en 1943 en México la obra poética de Concha Méndez es un reflejo de su propia vida la cual discurre en diversas etapas creativas y a través de distintas temáticas y tonos líricos desde la insatisfacción por no poder alcanzar un espíritu de totalidad de libertad y emancipación acotado por la condición de mujer de su época hasta la sensación de encimismamiento y soledad experimentada como una caída espiritual en el exilio los acontecimientos políticos en España que la obligan a expatriarse convierten su dolor personal en un drama universal humano y en el que se cuestiona ¿qué atmósfera de hielo encuentro que os envuelve oh seres de la tierra? en su poemario Poemas Sombras y Sueños escrito ya en el destierro expresa un mundo íntimo fracturado por sus fracasos personales y en cuyos versos recrea un espacio de dolor y tristeza por la tierra nunca recobrada antes me asomaba el mar y en el corazón y el corazón en el pecho se me ponía a cantar ahora cuando veo la mar escucho a mi corazón y se me pone a llorar estos sentimientos de desconsuelo y congoja que propicia el desarraigo adquieren en la poeta una representación personificada del dolor ven tristeza mi hermana contigo veo el mundo mejor más verdadero su mundo es ahora un universo de soledades donde su mayor preocupación es el hecho trágico provocado por la guerra de España y por la ignorancia de una vida pasada que quedó mutilada por un infortunio sangriento y que se consolidó a su vez en un presente entristecido e inconsolable sin embargo al final de su vida mediante sus versos entabla un diálogo con la muerte y con el otro que puede ser Dios y que le permite cuestionarse el sentido de su existencia ¿qué misión hemos venido en esta vida a cumplir? se pregunta ya en la cercanía de su muerte a pesar del tormento y del dolor vividos de la búsqueda de libertad de las derrotas personales de la tragedia humana que provoca el exilio recupera una cierta felicidad a través de la poesía en la que recrea un espacio de otredad donde puede encontrar una tenue e inasible serenidad voy en busca del poema o es él quien me busca a mí solo sé que al encontrarnos yo me siento muy feliz otra gran poeta Ernestina de Champurcín nace en la ciudad de Vitoria España en 1905 aunque de origen francés y de familia noble pertenece también a la generación del 27 después de la guerra civil española viene a México junto con su marido el poeta Juan José Doménchina una vez en México al igual que otros intelectuales se integra plenamente al país de acogida donde es recibida como poeta y durante los primeros años de exilio publica sus versos en revistas como Rueca y Romance sin embargo su actividad creativa que ya tenía una trayectoria en España comienza a disminuir debido a las nuevas exigencias de sobrevivencia que marca el exilio sin embargo tanto ella como su marido Juan José Doménchina se dan cuenta según pase el tiempo en el exilio que debido a las circunstancias políticas en España y Europa ya no regresarán a su patria lo que los hunde en una profunda crisis espiritual en la que la melancolía y desesperanza van alcanzando sus vidas cotidianas Ernestina Echampurcín comienza a darle un viraje a la temática de sus versos que en su primera etapa en España antes de la guerra se caracterizaban por sus tonos por románticos hasta llegar a una poesía simbolista radical intimista de claros rasgos vanguardistas la poesía de la segunda etapa en México se transforma en poesía religiosa el exilio la muerte del poeta Juan José Doménchina y su propia evolución creativa son circunstancias que van determinando el cambio radical de su lirismo místico a una poesía abiertamente religiosa en la que cada vez hay un mayor acercamiento a los textos sagrados a la búsqueda y diálogo con Dios vuestros ojos resbalan sobre mí sin captarme solo advertís la forma tangible de mi cuerpo ¿qué sabéis de la llama que quema y no consume? ¿qué sabéis de mi Dios del Dios que llevo adentro? esa vida aparente similar a la vuestra es tránsito forzoso es el mismo sendero que os conduce a la nada y a mí y a mí me precipita en la cima sin fondo del Dios que llevo dentro ahora bien no deja de sorprender que en comparación con el horizonte temático de gran parte de los poetas desterrados cuyos tópicos eran en su mayoría políticos nostálgicos de dolor y pérdida en Ernestina de Champurcín su poesía de exilio es primordialmente una poesía religiosa como si a través de sus versos existiera la necesidad urgente de encontrar una nueva patria en este caso Dios en compensación por la patria perdida por último me referiré a Nuria Párez ella nace en Barcelona en 1925 y llega como exiliada a México junto con su familia aquí trabajó como traductora y perteneció a la generación poética que comenzó a despuntar a partir de la década de los 50 se trata de un grupo de poetas diferentes entre sí pero unificados por la circunstancia histórica de la guerra civil y del exilio que por haber llegado muy jóvenes casi niños al país de acogida experimenta un proceso de aculturación de asimilación a la cultura mexicana ellos florecieron entre dos mundos entre México y España con los problemas de identidad que ello conlleva en una ambivalencia de culturas de expresiones y de sentimientos todo esto se refleja en su poesía la producción poética de Nuria Párez no fue muy extensa y sin embargo está considerada como algunos de sus cotanios dentro de la literatura mexicana en sus versos intimistas confesionales hay una búsqueda de identidad en esta dualidad que se expresa en una nueva cultura hispano-mexicana a través de sus vertientes espaciotemporales y de sus diversidades lingüísticas sin dejar de ser una intelectual comprometida con la república Nuria Párez por llegar a México siendo una niña fue una víctima de la guerra como tantos otros pequeños que sufrían ellos sí el exilio forzoso en sus versos leemos esta condición de aceptación inexcusable de un destino impuesto por sus mayores nadie eligió su herencia ni tú ni yo nosotros no elegimos a esta sombría herencia no renuncio a esta herencia sombría me resigno con mi garganta rota lo proclamo con mis manos vacías hoy lo escribo con mi emoción despierta lo subrayo con mi porción de tiempo fecho y firmo en su caso el hecho de incorporarse a un nuevo entorno sin perder su identidad de origen convertirá su voz poética en un puente entre las dos culturas en un hallazgo dichoso del mundo y finalmente en una esperanza reconquistada creo también en desandar lo andado en el que sale afuera desde dentro y creo en el que tiene la osadía de ascender por círculos concéntricos creo en el hombre del zurrón y el báculo en la huida valiente y en el éxodo ahora y en la hora de las confrontaciones creo y después de internarnos en el perfil de estas tres poetas exiliadas podemos concluir que la poesía de las mujeres desterradas tiene como característica común la expresión de la intimidad de sus desdichas y desarraigo de la nostalgia y del agradecimiento por tener una tierra nueva y que a pesar de las condiciones de su época y su propia naturaleza del olvido y de la competencia masculina ellas se manifiestan en este duelo interminable como la palabra que vincula que armoniza con la búsqueda de una esperanza de vida a pesar de arrastrar una identidad descindida y de su no pertenencia a algún lado tal vez en esta tarea de reconciliación ellas se distingan de los poetas masculinos del exilio en su afán por conservar su integración literaria espiritual y personal a tierras mexicanas mediante una voz desgarrada doliente pero cargada de contundencia y fuerza expresiva emanada del anhelo por adherirse a un futuro promisorio capaz de suavizar los descalabros de la guerra la pérdida de los seres queridos y la nostalgia por el suelo natal abandonado muchas gracias bueno pues con esta interesante intervención de Aurora Sánchez vamos abrimos la parte de las preguntas si tienen algún comentario sobre las los escritos aquí expuestos hay muy buen tiempo bueno lo que también quería comentarles por los que llegaron están llegando bueno llegaron al final que la maestra Ocampo tenía mucho interés en estar le hacía mucha ilusión pero precisamente porque a veces está pues más delicado otras está pues bastante bien no sabía si venía o no pero por lo que se ve ya no ya no pudo estar con nosotros y quizá lo hubiera hecho pues le hubiera agradado mucho escuchar esta participación de del equipo y ver que que bueno su pues su enseñanza por decirlo así nos ha ayudado ahora pues a pasar a otra etapa a ocuparnos ya de los escritores del siglo XXI de utilizar ya las otras tecnologías bueno ya tenemos tiempo utilizándolas pero que en fin ver ya todo esto sé que le hubiera dado gusto y bueno también otra etapa en la que ya es el resultado de años de trabajo y que se irá viendo en publicaciones en intervenciones en fin en una participación más activa por parte del equipo bueno pues entonces iniciamos las preguntas yo no voy a hacer una pregunta absolutamente concreta para cada uno de los casos y de todas las autoras que de las que ustedes han hablado pero verdaderamente les agradezco mucho porque me han enseñado cosas que yo no sabía ya ven que estando en el siglo cuarto antes de Cristo pues verdaderamente el mundo cambia pero lo que yo sí quería más bien es hacer una pregunta no sé quién puede contestarla o quién la puede contemplar como yo como yo la estoy pensando en este momento ayer por la tarde estuvo un profesor de la Universidad de Ohio que se llama Gregory Yusdanis y uno de los él se dedica a la literatura también al mundo antiguo pero fundamentalmente a la crítica literaria y todo esto entonces uno nos donó un libro aquí en la biblioteca sobre la amistad entonces estuvo planteando el asunto de la filía entre los griegos filía la amistad y decía hablaba sobre todo del problema de la amistad entre los hombres no solamente en Estados Unidos sino en general estaba planteando un problema de que parece que en nuestra sociedad no nos encontramos con esa necesidad o con ese gusto de ser amigos de buscar amigos de tener amigos por dos razones por una porque la sociedad ha implantado una cosa que es la familia una institución que es la familia y que va también con la religión y todo esto y por otro lado en el caso de los hombres para el caso de la homosexualidad bueno entonces mi pregunta va en ese sentido esas escritoras que ustedes han trabajado que están trabajando las nuevas las digamos relativamente contemporáneas y todo han estado siempre dentro de su propia individualidad por lo que ustedes han estado diciendo es decir es el individualismo es el estar consigo mismo y el no estar digamos con dentro de la amistad pero ustedes piensan que sí efectivamente las escritoras mexicanas actuales tienen este sentido de la amistad o bien de otra manera con otra pregunta ustedes mismas como filólogas clásicas de este instituto consideran que dentro del trabajo que nosotros estamos realizando debería implicarse también este asunto de la filía bueno Silvia gracias por tu pregunta comentario en el caso de las mujeres periodistas y literatas que yo encontré este yo creo que esa filía de la que hablas en ellas y muchas otras periodistas y literatas que escriben sobre mujeres yo creo que si hay esa parte de filía o sea les preocupa el que las mujeres tengan un lugar que ellas a través de su escritura van logrando pero como leía de Cube Bonifant pues ella escribía de las mujeres que estaban rompiendo que se estaban cortando los cabellos cabellos cortos e ideas largas yo pienso que su preocupación en este caso no son ellas si hay una escritura muy vivencial en Rosario Castellano la problemática de su de su familia pero si recordamos también en sus novelas la preocupación son los indígenas y también la mujer ¿no? en sus ensayos mujer que sabe latín bueno en lo mío ¿no? gracias Silvia por hacer esta esta pregunta en mi caso estoy pensando un poco en Margarita Michelena en Emma Godoy y bueno Coral Bracho que tienen una escritura sí intimista pero en su en sus actividades como oscilaban entre lo que es su su interioridad vista en su ejercicio creativo y sus actividades académicas si había esta pues no preocupación pero si este interés por crear un un ambiente de empatía por lo menos yo lo que he visto porque en el caso de de Coral que tuve la fortuna bueno estuvo aquí ya trabajando en literarios se da se da esta este plano ¿no? de la de la empatía o lo que le dirás tú la filia sí es es brevísimo el comentario que voy a hacer pero en el caso de Sara Sechovic que se encarga precisamente de los estudios de género y que ha incursionado en la ficción yo creo que es inevitable esa pues ese hecho de la comunicación y del establecimiento de una relación con mujeres por ese interés tan fuerte que tiene y con esa trayectoria que data ya desde hace muchísimos años como investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales a mi modo de ver si tiene ella un compromiso muy fuerte bueno en mi caso las tres autoras o poetas que traté pues evidentemente ellas tienen una condición de empatía entre sí porque bueno vienen a partir de un hecho histórico que las une y sobre todo que fomenta la solidaridad o sea la poesía de cada una de ellas tiene sus características etcétera pero la vida cotidiana de reconstruir esto que yo mencioné de una nueva realidad en el exilio pues estas mujeres lucharon mucho ¿no? bueno yo creo que sí en México las escritoras y bueno periodistas yo creo que sí establecen precisamente esta comunicación y de ahí que haya agrupaciones que haya pues lugares donde intercambiar sus puntos de vista ¿sí? este asociaciones en fin que pues que permite ¿no? y aparte que lo se necesita ¿no? pienso por ejemplo ahora en la maestra Ocampo que la estoy acá viendo en la pantalla yo que sí fue en el caso de ella muy significativo esto porque no era solamente por ejemplo para los escritores del diccionario pues de recoger la información sobre su trabajo sino la buscaban mucho ella era muy solidaria con su trabajo con darlo a conocer siempre hubo mucha demanda por parte de un público amplio ¿sí? para pues para estar al día en cuanto a la información de ¿sí? y sobre todo por ejemplo con Elena Ponatowska con personas en la facultad con la China Mendoza María Rosa Fiscal sí le llamaban mucho María Rosa Palazón entonces yo que sí yo que solamente pues para poder hacer un trabajo significativo un sí pues yo que se necesita ¿no? de pues de esa de la comunicación de relaciones de amistades porque si no pues se queda el creador se queda aislado ¿no? muy bien bueno yo también tengo una pregunta en general para quien quiera pues responder pero es más dirigida a la investigadora Patricia sobre lo que dijo que en las novelas de Sara Sechovic por lo regular los personajes masculinos son más planos entonces esto ya lo he notado en otras autoras pero no sé si se deba solamente a la exaltación de los personajes femeninos o tenga otros motivos no sé quizás más implícitos bueno en la experiencia que yo tengo con estas escritoras en algunas si si llegan a compenetrar con los personajes masculinos como es el caso de Cristina Rivera Garza cuya pareja sentimental es un fotógrafo ella está en el manicomio y llegan a establecer una relación muy entrañable pero más que nada interesante y es el foco de desarrollo de la novela pero sí en las tres novelas que tiene Sara Sanchovich sí vi que los personajes son meramente circunstanciales tal vez la palabra planos no fue la adecuada son circunstanciales que le sirven a la autora más que nada para lo que tú comentabas ¿no? para que la mujer se atreva sea más audaz más dinámica y pues ahora sí que por sus estudios de género yo podría decir de Sara Sanchovich que sí en efecto sus personajes masculinos son planos pero ahorita me viene a la memoria la novela de Arráncame la vida de Ángeles Mastreta que ahí bueno pues también importa mucho lo que piensa la protagonista Catalina Asensio pero sí pone también atención al marido de ella que es un general de la época postrevolucionaria precisamente para desarrollar lo que es el poder en México ¿sí? de otras autoras que son muy autobiográficas como Margot Glantz Carmen Boyosa que combina la intimidad con la con el factor histórico pues también los personajes masculinos como que se ven disminuidos o también ahí más que nada importa una historia dentro de una circunstancia histórica ¿no? Jacobs también es muy intimista y habla mucho de su padre para ella la figura del padre sí es entrañable y lo llega a desarrollar ¿sí? y bueno pues es lo que te podría decir Silvia Molina también me vine a la memoria que escribió su novela La Mañana Debe de Seguir Gris evidentemente a partir de la muerte de José Carlos Becerra ¿no? entonces sí en algunas los personajes masculinos se diluyen en algunas novelas pero en otras sí sirven de punto de partida o están ahí detrás del discurso autobiográfico gracias perdón ahorita que dice Pati esta parte del autobiográfico estoy pensando en Anagmari Gomis en un libro que es totalmente autobiográfico y donde relata nos va relatando cómo la enfermedad se llama los demonios de la depresión cómo va relatando la enfermedad de la que ella adolece pero por otro lado también está su familia están estos personajes como su marido entonces nos va relatando o sea no los deja de lado y me parece muy interesante esta parte del libro de Anamari donde no deja a un lado aún explicando porque hace todo un recuento de lo que es esta enfermedad también va insertando a estos personajes como su hijo su marido su padre si ya no hay preguntas entonces estamos por terminada la mesa y los invitamos a que pasen a la mesa de libros que hay descuentos y referidos varios de ellos a las jornadas bueno pues muchas gracias por su asistencia gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.